Y un saludo para la familia Bonifaz Esturupo Atlantico de Huila Alvarado Los pobres también queremos, los pobres también amamos ¿Qué será del destino de nosotros? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando llueve y sale el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor? Si cuando hay que avisar el sol, a todos se alumbra ¿Qué me importa el sucio dinero si no hay amor?